Lo primero que tenemos es que hacer una conciencia ciudadana de que el tema de la seguridad es una seguridad integral y que definitivamente tengo el absoluto compromiso con la ciudad de honrar lo más importante, lo más sagrado, la vida de cada uno de los ciudadanos. Lo he dicho de manera reiterativa, la vida en Bucaramanga es sagrada. Pero yo lo que quiero es invitar a que realmente seamos capaces de avanzar en algo fundamental, en algo que es entender las causas raíces de los problemas. Eso es fundamental y esto quiere decir que las soluciones de los problemas hay que visualizarlas en el corto, mediano y largo plazo para que puedan ser efectivas. Si nos quedamos solamente en un enfoque reactivo, creo que vamos a perder el año. Y cuando hablo de eso tenemos que entender qué hay detrás de cada uno de los hechos violentos que suceden en la ciudad. ¿Qué pasa con la escolaridad? ¿Qué pasa con el uso del tiempo libre? ¿Qué pasa con el tema de consumos de estupefacientes? ¿Con el alcoholismo? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Con las capacidades formativas y educativas que pueden tener los ciudadanos? Esto es un gran reto, esto es un gran esfuerzo, esto no es del alcalde, ni del querido fiscal, ni de la secretaria, esto es de todos nosotros, para poder intervenir de una manera efectiva. O sea, tenemos que ser capaces de visualizar toda la cadena de la vida para poder garantizar soluciones efectivas. Está bien, vamos a judicializar, vamos a ser más eficientes, vamos a ser más rápidos, vamos a esclarecer los delitos. Me complace saber que eso va a ser una realidad, está siendo una realidad, pero tenemos que ser capaces de entender que hay que hacer un esfuerzo adicional. La única manera con la que realmente visualizamos, como lo establecimos en el Plan de Desarrollo, es que Bucaramanga sea una ciudad de oportunidades para todos y para todas. Muchas gracias a todos ustedes. Bucaramanga.